Interesante esta votación, entra a telemundopr.com y vota en el Open Talent Show y ella es la número uno, María Rivera Aquí está el número dos, Richard Lizardi, puedes votar por él en telemundopr.com Aquí está el número tres, Christopher Pérez, si quieres votar por él, entra a telemundopr.com Y aquí está Rosalix Cruz, la número cuatro, entra a telemundopr.com y vota por ella, ¿quién ganará hoy? Oye, seguimos con más de Puerto Rico, gana, mira, aquí nos gusta ganar, pero sabía que tú, tú también puedes ganar todos los días, así es, en el Happy Hour de McDonald's, llegó para que puedas aprovechar las mejores ofertas, Solo baja la app de McDonald's, ofertas y delivery y disfruta de los mejores cupones de lunes a jueves de 6pm a 10pm y viernes a domingo de 6pm a 12am. Imagínate, podrías disfrutar de un cheeseburger con McPapas regulares y cuatro McNuggets por solo $2.99, ofertas como esta y más te esperan en el Happy Hour de McDonald's, así que descarga la app y no te lo pierdas. Yo voy a una pausa, vengo ya, quédate ahí que estoy con McDonald's. Happy Hour, Happy Hour de McDonald's.